El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 30 de noviembre, la iglesia celebra a San Andrés Apóstol. Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se los transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.